¿Sabías que en Austria existe un chocolate dedicado 100% al famoso compositor Wolfgang Amadeus Mozart? Pues sí, se trata nada más y nada menos que del prestigioso Mozart Kugel, creado en 1890 por el prestigioso chocolatero austriaco Paul Fjords. Señores, esto se ha convertido en una locura de la cultura austriaca y todo aquel turista, incluso personas que vienen a vivir aquí, no pueden dejar de probarlo. Muchas personas lo compran incluso para regalarlo y es que la verdad es delicioso. Hoy quiero probar contigo las diferentes marcas de los Mozart Kugels que hay en el mercado para ver si realmente son tan buenos como este, que es el original. Así que sin más preámbulo, vamos a comenzar. Pero antes les tengo una sorpresa y es que yo no voy a probar los chocolates así. Yo me voy a meter en el personaje y les tengo una sorpresa. A las 3, 2, 1. Bueno, yo hoy me metí en el personaje para de verdad probar estos Mozart Kugels como es y sentirme como la esposa de Mozart porque estoy segura que ella está muy feliz de que hoy día estén haciendo esto en honor a su esposito. Cuando vengan a Austria van a saber que en las calles venden entradas para el concierto de la orquesta Mozart con pelucas y todo. Yo dije, yo hoy me quiero sentir como la esposa de Mozart. Chicos, por acá tengo alguno de los Mozart Kugels más reconocidos y adicionales. También tengo esta cajita que me envió la Conditorei Fjords en diciembre. Cada año me envían esta cajita con distintos chocolates. Y lo que tiene dentro no es más que un homenaje a distintos compositores de la música clásica. Yo voy a ir probando primero los Mozart Kugels para ver cuál es el mejor. Este, que es el de la Conditorei Fjords, fue fundado en 1890 y luego que fue lanzado al mercado, muchas empresas empezaron a replicar la receta y el nombre, así como la esfera de chocolate. Miren esta delicia. Dios, a ver si se logra ver ahí. Es una bola de chocolate y miren cómo tiene aquí como una puntita salida. Vamos a probarla. Son deliciosos y tienen chocolate, una capa por encima, otra por dentro y masipan. Miren esta delicia. Realmente me los podría terminar de comer ya, pero tengo que probar otro y no quiero que me dé un coma diabético. Estos son los originales y les comento a la par que voy a probar los otros, señores, que cuando esto fue lanzado, otras empresas empezaron a replicar la receta y los nombres. Entonces, estos se llaman, en español sería Mozart Kugel original de Salzburgo. Actualmente solo ellos pueden usar este nombre, ninguna otra empresa. Existen variaciones de otros Mozart Kugels que vendrían a ser, por ejemplo, la empresa Heindel. Incluso Nestlé también ha fabricado Mozart Kugel. Esta es de Mirabel. Y realmente estas empresas pueden crear Mozart Kugel, pero no se pueden llamar originales de Salzburgo porque quienes lo crearon fueron los del Conditorei Foods. Entonces, realmente vamos a probar otro porque me da mucha curiosidad, porque les comento que los de la empresa Foods son hechos a mano y el empaque y todo es 100% artesanal. Estos que vamos a probar ahora son chocolates más industriales, por lo que no es lo mismo y no debería saber tan rico como el original. Este es el de la empresa Mirabel. Vamos a ver qué tal. Es diferente. Miren cómo es. Chocolate relleno de otras recetas, perdón, y por encima chocolate. No se le siente masipán así como al otro. Está rico, pero sí se siente que no es tan grande ni tan rico. Y como pueden ver, el tamaño de este es mucho más chiquito. Ok. Oh my God. Vamos para mostrarles. Ay, bueno que se caiga. Miren la diferencia de tamaño entre uno y el otro. A ver si por aquí los pueden ver. Realmente este se queda, a ver, mucho más chiquito. Miren. Lo voy a poner justo a la par. Miren. Sí que es este. El original es mucho más grande. Tiene dos capas de chocolate y el masipán. Ok. Vamos a probar otro. Vamos a probar este de la empresa Heimbel. Grande, pero no tanto como el original. Mmm. No me gusta mucho. No se siente de tan buena cantidad. Y ya tiene otro sabor diferente. Y no tiene masipán por dentro, señores. Es solo chocolate. Con chocolate más chocolate. Está rico, pero no. Es el Mozart Kugel. El original. Este, como les digo, es el de la empresa Heimbel. Ahora vamos a ver otro de Heimbel, pero este es en dorado por fuera. Vamos a ver si esta edición Heimbel. Vamos a ver si esta edición viene diferente por dentro. Oh, Dios. Se va a partir. No me gusta mucho. Tiene un sabor más pan, pero como derretido. Y ese sí que no me gusta para nada. Este, el peor. Es con el empaque dorado. Ok. Vamos a probar este de Heimbel también, pero en honor a Sisi. Pero también es lo que les decía. Ellos pueden replicar la esfera. Y la idea es siempre como, claro, para el público se confunde un poco saber si son los de Mozart o no. Pero este claramente tiene la cara de Sisi, así que no son en honor a Mozart, pero es un Kugel. Se quedó adentro el mozapán. Estoy comiendo solo chocolate. No. Este es el peor de Sisi. Lo siento, mi Sisi. Que te amo, pero... No. Ok. Y para ir terminando con los Mozart Kugel. Este. Vean este. Es chato por detrás. Y no es de la empresa Firtz tampoco. Es otra. Vamos a ver. Miren cómo es. Es así. Por acá sí. Y así. No, hoy es blanco por dentro. No. A mí no me gusta mucho el mozapán. ¿Le estoy sincera? Nada que ver. Ok. Bueno. Les voy a contar algo. Estos otros chocolates, como ya les venía diciendo, no son los Mozart Kugel, pero sí son hechos por la empresa Firtz. Y, como les digo, me los regalaron en diciembre y ya se van a vencer, así que me los tengo que comer hoy, sí o sí. A mí me va a dar un coma diabético. Vamos a probar este en honor a Bach y es de los 300 años de Bachgesellschaft, Salzburger Bachgesellschaft, la Sociedad de Salzburgo. A ver, miren cómo vienen estos chocolates. Estos, como les digo, son edición especial. Chocolate, con chocolate y mazapán, blanco. Y vamos a probar este. Oh Dios, vamos, vamos, vamos. Este video. Mmm. Mmm. La esposa de Mozart debe estar delictándose con este chocolate. Delicioso. Señores, esto es como un brownie. A ver, probé uno, dos, tres, cuatro, cinco tipos de Mozart Kugels. Por acá los tengo. Y, la verdad, yo si les soy sincera, el que más me gustó, sin duda, es el original. Es el único que tiene bastante mazapán, como podrán ver. Y es el único que tiene doble chocolate. Porque hay otros que son relativamente ricos. Este me gustó, pero no trae, no se siente así al mazapán. Y es como más leche. Este es tan grande que cuando te lo comes, literalmente te lo tienes que comer entero. A mí me va a dar un cómodo. Se siente lo rico. ¿Sabes? Como un árbol inmenso así de chocolate. Eso es un Kugel de Mozart. Eso sí. Yo, literalmente, si les digo. Todos son ricos. Los pueden encontrar en los supermercados. Esos Maribel, esos de Fruits, no se consiguen en los supermercados normalmente. Los puedes pedir online o directamente en la tienda física. Ahora, los demás, si sueles encontrar en los supermercados, en cualquier tienda. Es por eso que los otros son como más exclusivos. Y, incluso, un poco más caros. Así que, bueno, mis amores. Esto era un poco lo que les quería mostrar. Para mí, siguen andando los Mozart Kugel original. Además, que a mí me parece que es muy bueno apoyar a aquellos que tuvieron la idea principal. ¿Por qué? Porque fueron los que tuvieron esa idea. Y eso siempre yo lo aplaudo. Sin embargo, los otros también son ricos. Ustedes prueben y me comentan por aquí si han probado alguno. ¿Cuál les gusta más? Incluso, hagan este mismo challenge y prueben otros Mozart Kugel. Para que me digan si están de acuerdo conmigo que los Fruits son los mejores. Espero que ustedes tengan la oportunidad algún día de probar estos chocolates. Y me puedan decir si realmente a ustedes también les gustan o no. En mi caso personal, yo no soy muy fan del Mazapam. Sin embargo, he ido adaptándome. Porque acá en Austria se come muchísimo en tortas, en postres y en chocolates. Como podrán ver. Mis amores, si ustedes han probado alguno, comenten por aquí. Cuéntenme si les gusta este tipo de video sobre probando cosas de acá de Austria. Porque créanme que viene mucho contenido de este tipo. Nos vemos muy pronto, señores. Y si quieren seguir conociendo más de la vida en Austria. Recuerden seguirme en todas mis redes sociales. Porque estoy activa hasta en TikTok. Si requieren asesoría personalizada sobre su trámite migratorio en Austria. Recuerden que me pueden seguir también o escribir a través de este email. Y así que, bueno, mis amores. Yo creo que esto ha sido todo por esta ocasión. Yo me voy a tomar un vaso de agua porque me va a dar un coma diabético hoy. Nos vemos en un próximo video. Suscríbanse y activen esa campanita que se viene lo bueno para este año. Hasta luego.